Hola, soy Monserrat, fundadora de Urban Plants. Quiero invitarlos a las cápsulas Iniciemos Tu Huerta, en donde vas a aprender muchos tips y además de eso vas a obtener el éxito de tus huertas. Así que no te lo pierdas y disfruta del cuarto congreso de economía agrícola y agronegocios.